¿Qué es la cultura del trasplante? 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 ¿Qué es lo que hace falta para que cada vez sea más la cantidad de personas que diga, bueno, yo quiero donar? ¿Qué es la cultura del trasplante? El que tenga la certeza en todo momento que lo que se realiza es lo correcto, es lo que se debe hacer y más allá que la forma correcta de buscarlo es en las instituciones y que es el lugar en el que van a encontrar una respuesta más rápida. Es cierto que existen muchos mitos, muchas dudas de que podemos encontrar a lo mejor quien tiene más capacidad económica a buscarse un trasplante de alguna manera ilegal. ¿Sigue pasando esto, doctor? ¿Sigue pasando esto de buscar un mercado negro de órganos? Eso es a lo que tenemos que llegar a desenmascarar porque es cierto que una nota de esta fluye tan rápido y nadie se pone a pensar que hay muchas otras cosas, otras situaciones, claro. La misma posibilidad de que alguien sea compatible con alguien más no es tan fácil y los lugares en que se tienen que hacer estas pruebas son limitados y esa es la forma en que se tiene un control. Realmente alguien pensaría que las notas amarillistas que salen, que encuentran cuerpos, es muy riesgoso. Es decir, alguien que tenga toda esa capacidad económica, ¿por qué se arriesgaría a obtener un órgano de alguien desconocido que pueda tener una enfermedad que transmita? A lo que tenemos que llegar como ciudadanía, como sociedad, es a entender que esto se hace de una manera muy cuidadosa para que tanto el donante vivo como el donante fallecido lleguen a ese término real de solidaridad, de trascendencia, pero de verdad de ser ayuda a esa persona que lo requiere. De nada sirve a lo mejor esto de mencionar el mercado negro porque entonces los que querían donar dicen mejor no dono si aquel que lo quiere va a comprárselo. Es que es muy complicado, es muy difícil buscarlo de esa manera. Claro, no es tan fácil como se lo dice de que nada más comer a una persona sepa si es compatible con alguna persona que necesita, digamos, un órgano. Entonces esto también, digamos, es amarillismo principalmente lo que sucede a veces cuando se menciona ese tipo de situaciones. Además, los hospitales tienen que estar muy completos en cuanto a su infraestructura, el personal, pero además los insumos que se requieren para el trasplante no son cualquier situación. Me refiero a que puede haber un suero que permita que un riñón se mantenga por hasta 32 horas sin necesidad de sangre, ese insumo está controlado, no se consigue en cualquier lugar. Es por eso que esto del mercado negro realmente es amarillismo y de lo que se busca es que la gente sepa que esto se hace con todo el profesionalismo, con toda la seriedad para que llegue a las personas que lo requieren. La otra situación será buscar de todos modos que quien pueda necesitarlo tenga el acceso. Eso es a lo que tenemos que seguir buscando para que ya sea por instituciones, por servicios de salud o incluso en un medio privado en los que tengan acceso a él. Pero bueno, que todos tengan la misma posibilidad de ser trasplantados. Claro, creo que mencione esa parte doctor, porque me gustaría saber, no es que una persona pueda tener 32 riñones guardados para ver cuando alguien necesita uno, no es que alguien pueda tener, pues no sé, un corazón guardado o cornes, o sea, eso no se puede, es imposible. Así es, no existe la forma de mantener órganos por muchísimo tiempo. Es por eso que en cuanto se genera un donante, se activa, llegan a ver hasta 500 personas involucradas en un solo proceso. En un solo proceso. En un solo proceso. Desde el camillero, que lo vemos, la gran mayoría del personal va a ser del hospital, pero por cada órgano o tejido ingresa un equipo diferente al área de quirófano. Y entonces, por ejemplo, en el caso de ser donante de corazón, hígado, pulmones, riñones, ingresan primero los que toleran menos. ¿Qué órganos toleran menos? Corazón e hígado. En ese orden, se tienen que ir rapidísimo al lugar en el que está ya esperando el receptor. Ya lo tienen ahí sedado, ya lo tienen incluso ya dentro de quirófano, ya tienen a veces todo listo para nada más llegar y colocar el siguiente órgano. Claro. Entonces, sí es algo que mueve muchas personas. ¿Cuánto tiempo así? Yo supongo que es muy delgado la línea, digamos, de tiempo. En cuanto una persona fallece, ¿qué sucede primero? ¿Se le hace un examen para ver si coincide con alguno de los pacientes, digamos, que están en la lista de espera? Porque, bueno, hay una lista de espera nacional, ¿no? Que donde, digamos, las personas, dependiendo de la gravedad de sus situaciones, ¿cómo se ponen en la lista? Sí. Tiene una forma de establecer esta respuesta a quien más lo necesita. Es una urgencia cero, urgencia nacional. Y entonces, si existe un paciente con riesgo de fallecer en las siguientes 72 horas, si no recibe el trasplante, se active este código y en cuanto haya el primer donador, le avisan para que sean el receptor. No puede ser cualquiera tampoco. Se tiene que subir, se tiene que justificar, no cualquiera puede decir, necesito mi órgano de urgencia. No, es con resultados de laboratorio y con las valoraciones. Claro, pero me refiero a la persona fallecida. ¿Se le hacen exámenes inmediatamente que fallece? Aquí es un punto muy importante. Antes las personas se decían fallecidas hasta que se detenía su corazón. Ahora hay pacientes que no tienen corazón y siguen vivos. ¿Qué es lo que mantiene la vida? Es que todo en nuestro medio interno se mantenga estable. Y en 1968 ya se determinó otra nueva forma en que se puede determinar la muerte, la muerte encefálica. Es decir, si alguien se ahorca, se tira un disparo a la cabeza, se lesiona el sistema nervioso, ahí es donde está nuestro pensamiento, nuestra voluntad, lo que somos, nuestra personalidad, nuestros deseos. Ahí se declara muerte. Si eso deja de existir, también hay muerte. Sin embargo, hay varios pasos que la ley nos tiene preparados para llegar a ese diagnóstico. Se tiene que evidenciar varias situaciones. Pero una vez que se determina que alguien tiene muerte encefálica, también corresponde a la muerte. En ese momento todavía hay forma de mantener artificialmente el latido cardíaco para que los órganos se mantengan funcionando. Esto nos da más o menos un lapso de 72 horas en las que se puede buscar pacientes compatibles, se pueden hacer los estudios, de que no haya riesgo entre el donante y el receptor, incluyendo ahora las pruebas para COVID. Una vez que se tiene todo eso, ya se tiene a los receptores a quien le va a tocar y se procede al paso al quirófano. Sin embargo, entre más tiempo pasa, el deterioro de los órganos también es mayor. Pero digamos, mientras mantengan el cuerpo vivo, hay más posibilidades también. La muerte encefálica nos permite hacer ese manejo artificial de los órganos para que se mantengan, de hecho se le llama así, mantenimiento de los órganos, hasta que les pueda realizar el explante y el trasplante al receptor. O sea, tiene que ver principalmente con la irrigación de sangre en los órganos, o sea, que es lo que lo mantiene, digamos, a flote, hasta cierto punto. Así es, la función de los órganos se mantiene por la circulación sanguínea, la nutrición, la oxigenación. Es lo que mantiene, nos da un poquito de tiempo. De ahí, por ejemplo, ya digamos que sucedió a una persona, le tienen muerte cerebral. El órgano, digamos, que sucedió un accidente en Baja California, puede ir a cualquier parte de la República. Así es, sobre todo a la región, si esto nos lo marca la ley. ¿Primero se busca en la región? Incluso adentro del hospital, adentro del hospital donde sucede la donación, hay que buscar si hay un receptor compatible. Si no lo hay, a la región, en el mismo estado, entre los mismos hospitales. Si son del IMSS, a veces buscan primero entre los del IMSS y no al sector público. Y por último, al sector privado, de acuerdo al tipo de establecimiento donde se genera la donación. Pero sí se marca a nivel nacional al Centro Nacional de Trasplantes. Y ellos nos informan, aquí tienen un donante que puede ser compatible por edad, por tipo de sangre. Y se ponen en comunicación los hospitales para ver a quién le podría hacer de mejor ayuda a cada órgano. Digamos que no es una labor de 24 horas, doctor. ¿Está esperando a ver dónde hay posibilidades de un donador para un receptor? Así es, es una maquinaria que se mantiene activa las 24 horas, los 365 días del año. En el que se mantiene esta comunicación, para eso precisamente existe un registro. No solamente es para estar a la espera, sino para saber en dónde están esos pacientes que puedan ser compatibles y poder hacer la distribución de los órganos disponibles para transportar. Digamos que a usted le llega una alerta inmediatamente que sucede, digamos que hay un órgano disponible. ¿Le llega a usted una alerta y entonces ahí se empieza a mover también la maquinaria? La última, por ejemplo, sucedió a las 2 de la mañana, una llamada. Hay un donante de estas características, este es el grupo sanguíneo, en tus hospitales busca. Como centro estatal de trasplantes encontramos 4 hospitales que tenían receptores de ese tipo de grupo sanguíneo. Se hizo la comunicación con el hospital y 2 pacientes resultaron candidatos aquí en San Luis. Y desde Durango vinieron 2 órganos para el estado de San Luis Potosí con una llamada de 2 de la mañana el sábado. Entonces sí es de 24 horas y hay que estar atentos, sobre todo por los pacientes que lo requieren, que no pueden estar a la expectativa todo el tiempo, pero pues que sepan que existe una maquinaria que va a estar al pendiente. ¿Tenemos estadísticas, doctor, al menos de este año, de cómo vamos en este tema de donación y recepción de órganos? Al primer cuatrimestre llevamos 56 trasplantes ya. 56 trasplantes. Así es. Lo principal, córneas, son de las que más llegan al estado. Tanto donadas aquí mismo, llevamos 4 procesos de donación ya en el primer cuatrimestre. Y lo menciono con mucha satisfacción de esta cultura de donación. 4 se hace poquito con lo comparado en otros años, pero sobre todo viendo que vamos superando cada vez. El año pasado se hicieron solo 4 en todo el año. Así que el ver que ya en este cuatrimestre llevamos aproximadamente uno por mes, esperemos que pronto eso ascienda. Pues empezamos otra vez a trasplantar a los pacientes que ya se habían quedado rezagados, que seguimos teniendo 148 pacientes en espera de trasplante de riñón y 108 pacientes en espera de trasplante corneal. Entonces, a pesar de que no parece un número muy grande, pues es que continuamente se está moviendo. Continuamente entran más pacientes y desafortunadamente un 8% de esos pacientes fallecen cada año sin recibir el trasplante. Y es por lo que buscamos que exista más la cultura. Mucho de eso tuvo que ver con el COVID-19. Tiene que ver con el COVID. Algunos incluso fallecieron por COVID. Por COVID. Y sabemos que una de las principales situaciones que tenemos el riesgo es que el COVID daña los órganos y que probablemente en algunas personas acelere este proceso de insuficiencia de órganos en las que se incluye la insuficiencia renal. Claro. Doctor, por último le quiero preguntar, que nos repita nuevamente, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos la intención de donar un órgano? ¿Qué es lo principal que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que también debe de pensar nuestra familia cuando nosotros tomamos esta decisión? Lo principal es, no es tener una tarjeta, no es tener un documento, lo principal es manifestarlo a nuestra familia. Es a ellos a quien se les va a preguntar en el llegado del momento si había cedo nuestra voluntad de ser donantes. Tengan por seguro que siempre se va a tratar con dignidad y respeto. Todo lo que se pueda aprovechar se va a dar a las personas que realmente lo necesiten. La cultura de donación nos ayuda mucho para saber quiénes querían ser donantes, pero también para trascender, para dar nuevas oportunidades de vida. Créanme que de todas las personas que han sido trasplantadas, ninguna se queda con las ganas de desechar esa nueva oportunidad. Todas tratan con mucho cariño, con mucho respeto ese órgano y ese tejido que reciben, que les da una nueva oportunidad de vida, porque el 82% de nuestros pacientes que esperan un trasplante están en una edad productiva, en una edad de 15 a 65 años, que todavía es alguien que tiene muchas ganas de salir adelante en la sociedad. Claro. Doctor Germín Gámez Gómez, director de CETRA, de este Centro de Transplantes del Estado, le agradezco muchísimo que nos haya visitado y ojalá que la gente se haga muy consciente y desde pequeños hay que irles enseñando de que una persona puede seguir dando vida a futuro. Así es, muchas gracias por la invitación a Plano Informativo. Gracias doctor, no olvide consultar nuestro periódico Impreso y también seguir en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.